El reclamo que se inició es netamente salarial, empezamos con un reclamo salarial, un reclamo por recurso humano y por diferentes aspectos legales que tenemos de nuestros empleados, del equipo de salud de toda la provincia. Pero en el último tiempo, hace unos 10 días más o menos, teníamos cita con la ministra para este viernes que pasó, teníamos turnos con ella para seguir trabajando por la recomposición salarial y unos días previos a eso, a una compañera en el hospital Elpidio Torres de la ciudad de Córdoba, fue echada de su trabajo de una manera violenta y si bien ella era una contratada que no tenía, o sea, no hay un formato para ser sacado del puesto, fue echada por la violencia usando el efectivo policial. Así que bueno, eso sumado a la indiferencia de la ministra, la indiferencia de parte de todo el equipo de la gobernación, ¿no es cierto?, por el reclamo que estamos haciendo desde noviembre, que no hemos recibido respuestas, si bien se han acomodado algunas cosas en nuestros recibos, no se recibió la recomposición salarial que estamos pidiendo, todos los ítems que habíamos pedido en diciembre tampoco fueron escuchados, así que bueno, volvemos al paro, aunque tenemos poca gente porque mucha gente está de vacaciones, se vuelven los paros, hoy tuvimos asamblea a las 10 de la mañana con el hospital para ver la modalidad y la forma de trabajar el paro, que el día miércoles pasado mañana, día 15, vamos a tener paro en toda la provincia y el hospital Abel Ayerza también está vinculado a ese paro así que no va a haber consultorio externo, no va a haber cirugías programadas todos los turnos que hayan estado programados para ese día, obviamente están cancelados y se va a atender solamente la guardia para urgencias y emergencias nada más que para eso, no para hacer consultas. También conversamos que supuestamente la reunión que iba a haber la semana pasada finalmente no fue con la ministra Barbás, tampoco se reprogramó, o sea también ustedes un poquito tampoco, no han tenido respuesta de parte del gobierno. No, no hemos recibido ninguna clase de respuestas, lo único que hemos recibido de parte del gobierno es una indiferencia y un manoseo, nosotros lo interpretamos como un manoseo porque van dilatando, no es cierto, toda la situación la van dilatando esta semana te hago una reunión, no, la suspenden, la pasan para otra semana y así nos tuvieron todo el mes de enero y lo que va de febrero. Así que bueno, consideramos todos los hospitales, se consideró de que la medida que debíamos tomar era de fuerza ante la indiferencia, no es cierto, ante la poca respuesta, la nula respuesta de parte del ministerio, entonces volvimos de nuevo al paro. Nosotros sabemos que estamos involucrando obviamente la salud pública de la comunidad, no quisiéramos hacerlo, pero no tenemos forma de hacernos escuchar con el gobierno, intentamos con las mesas de diálogo, se intentó, no se logró casi nada, prácticamente no se logró nada, porque supuestamente íbamos a seguir trabajando con el ministerio en los meses de enero y febrero, pero no fue así, fueron reuniones tras reunión, aplazadas, aplazadas siempre, entonces bueno, toda la coordinadora de salud pública de Córdoba determinó el paro hasta que se nos escuche. La recomposición que se está esperando de la parte del gobierno es de que ningún salario quede por debajo de la canasta básica total que se sacó de los comerciantes de Córdoba, los pequeños comerciantes de Córdoba, que es de 170.000 pesos al día viernes. Y obviamente la reincorporación inmediata de la compañera del Elpidio Torres.